Música El día de 20 de abril como a las tres de la tarde Murió a dormir y a los bebés y a los dos cobales Carreras, pan y gracia gracias a esas carreras del cerro Me vieron vidas y caballos y me vieron a su dinero Música El pueblo rico es una mujer que la derecha aprendió Música Yo no primero, yo no solo el primero de cuatro Música Música Y a los bebés y a los dos cobales y a los dos cobales Música Yo también voy a la calle, yo no soy guía de correr o bien Y si los médicos le malaría por la paz Pues así no odio, venías y por Dios no digo más Más de los penitencianos regaló a la mala Si hubiera ganado derecho, otro baño les faltará Y si los callos pasó, el balón de callos pasó Padeando el mar, el ojiente, el ojita, la ojita La ojita, la ojita, la ojita Vuela, vuela, la ojita, vuela, la ojita Y si los callos pasó, te vayas Y si los callos están, que los peres Y allí te olvido su vida Allá está el padre de todos los corridos del mundo